Tener un perro es una gran responsabilidad, pero también una alegría para nuestro hogar. Hace varios años la costumbre era comprar mascotas en una tienda, pero ahora existen más opciones y surgen más dudas sobre qué deberíamos elegir. ¿Comprar o adoptar un perro? Creo que en Guatemala la moda ahorita podría ser adoptar y comprar, las dos cosas. El llamado o los llamados dog lovers es una moda buena, pero creo que el adquirir el perro es lo que se puso de moda. La adopción ya es una alternativa más frecuente y eso es bueno. Hay tantos perros en la calle, hay tantos perros que no los quieren por no ser de raza, que es importante también saber que un perro es un compromiso que adquiriste por vida. A través de la educación te das cuenta de que para qué voy a comprar, si hay tantos, si de veras quiero ayudar, si hay de tamaños, de colores y lo mejor, de razas únicas, porque todos ustedes son de razas únicas, entonces no van a hallar otro igual. El rescate se logra gracias a la colaboración de las personas que ofrecen hogar temporal, mientras los animales son adoptados. Las redes sociales son las que juegan un papel más importante en la promoción o en incentivar la adopción de perritos, que tal vez a diferencia de hace 10 años que no había tanta modalidad en redes sociales, sí se ha bajado un poquito el mercado de compra de perritos. Primero cuando recuperamos un perro, lo rescatamos, es muy probable que venga desnutrido, venga con parásitos, por el hecho de no tener familia, ¿verdad? Entonces sí, lo primero es rescatarlo y aislarlo a donde lo llevemos. Lo más común que veo es problemas de piel, como de ácaros, que son unos bichitos que viven sobre la piel, como tienen baja inmunidad y mala nutrición, estos animalitos proliferan sobre la piel, produciendo alopecia, produciendo picazón y este es el más común. Se estima que la cantidad de animales abandonados y callejeros no es menor a 4 millones. Bueno, es el primer día que yo traje a ella y yo le di comida. En vez de recibirme la comida, ella me la mía a las manos y no me dejaba de lamer las manos. Y hasta que yo le dije, no, comé, ya empezó a comer. Pero sí son muy nobles, muy cariñosos y toda la vida están como tratando de agradecerte el que tú les hayas dado amor, les hayas dado un hogar, ¿verdad? Dónde vivir, dónde dormir. Pues la historia de Lucho es, él era un perro de la calle totalmente y se llegó a regalar afuera de mi oficina. Un día de la nada apareció, así muy maltratado por la vida que llevaba. Y le di, o sea, me llamaron y me dijeron, mira, hay un perro ahí afuera, a vos que te gustan los perros, andá velo. Entonces lo fui a ver, le di agua, comida, y desde ese momento sí lo que pensé fue que, pobrecito. Entonces afortunadamente coincidía con que me había pasado a vivir a un lugar donde podía tener perro y quería tener un perro y precisamente él llegó. Lucho está por cumplir un año, fue rescatado el año pasado en Misco, en Semana Santa precisamente. Te dieron cachorrito aproximadamente de dos meses. Entonces justo en Semana Santa pues estaba pasándose en una alfombra y la gente lo estaba bebiendo, lo estaba pateando. Y un rescatista voluntario de nosotros lo vio y no se tentó el alma para tomarlo, ¿verdad? Cuando lo tomó se dio cuenta que el perro tenía y tiene varias quemadas en su piel. Entonces es muy probable de que alguien le atacó, le echó agua caliente, siendo tan solo un cachorro, ¿verdad? Pues en su momento se recuperó, se castró. Quien lo rescató lo tenía para adopción, pero se encariñó con él. En Guatemala existen asociaciones y grupos de voluntariados que velan por el bienestar animal. Las personas que las conforman buscan reformas legales para que las leyes con respecto a la tenencia y el trato animal no solo se actualicen sino que también sean aplicadas. La idea de Dog Therapy es hacer visitas a hospitales con perros porque los voluntarios son los perros realmente. Ellos son los que hacen que el estado de ánimo de una persona o de un paciente cambie. Y está comprobado que en compañía de los animales la recuperación de un enfermo es más rápida. Entonces, cuando se visitan los pacientes, lo que se trata es de dar tiempo. El tiempo de uno, tan solo la presencia de un animal permite que los papás y los niños, por ejemplo, cambien el chip de la situación que están viviendo. Nosotros nos preocupamos por la tenencia responsable de mascotas. El tener una mascota no es tenerla en una terraza, darle de comer, bañarlo cuando vaya a salir y llevarlo a pasos y pedales. Sencillamente es venir y quien tenga las mascotas que tenga, se haga cargo y la tenga como un miembro más de su familia. Esta donación que nuestro cliente nos cancela acá, al final del mes se lleva a sus diferentes entidades que rescatan perritos sin hogar y pues se les sufra un poquito con ese gasto que ellos tienen de alimentar a los perritos en sus albergues. Nosotros como entidad de ARCA no estamos dandole al cliente esa plusvalía de que los perritos que vendemos acá están libres de algún tipo de virus, que están con sus vacunas, desparecitaciones. Si uno va a adoptar un perro es para estar presente para él también todo el tiempo, ¿verdad? Y porque es como cualquier persona que necesita amor, necesita atención, necesita cuidado. Entonces, sí, denle la oportunidad porque hay muchos perritos que están esperando a ser adoptados. Y pues, no sé, para comprar un perrito cualquier persona lo puede hacer teniendo dinero. Pero para adoptar un perro uno tiene que tener un gran corazón para poder hacerlo.